Mi nombre es Andrés Muñoz, soy intensivista coordinador del servicio de urgencias del Hospital Universitario de San José de Popayán. El fin de semana se presentó un evento por un rayo en el sector rural del Tambo. A nuestra institución ingresaron tres pacientes en total, una menor de edad que se encuentra en el área de UCI pediátrica en el momento en condiciones de estabilidad, tanto estabilidad eléctrica y cardíaca como estabilidad en general. En el servicio de la unidad de cuidado intensivo se encuentra una paciente de 30 años, la cual está bajo ventilación mecánica en el momento sin soporte vasoactivo, que requirió cirugía el fin de semana por parte de cirugía plástica para debidamente sus quemaduras. Y en el área de cuidado intermedio tenemos una tercera paciente también de 30 años de edad con quemaduras en miembro inferior izquierdo en proceso de curación y de debidamente por parte de cirugía plástica también en condiciones más estables que la anterior paciente.